Cuando le adoras La luz del himno La luz del amor La luz del himno 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 Na luz del himno La luz del himno La luz del himno Penudo bello Todos allí El cero Ahora que el Grass decir Al día en la noche, nos vamos a adorar En la cabeza, se lo creas, se lo creas Se lo creas, se lo creas En la noche, en la noche, en la noche Al día en la noche, nos vamos a adorar ¿Cuándo te adoran? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.